Agua el que pide Federico Martínez, al cual ganó un gol de chilena, la pelota de Miani que tira, rebotó, la toma a Zabala, Zabala, Jonathan, gol, gol de Nacional, Jonathan Rodríguez, y esto no es casualidad, pasó a ganar Nacional, esto no es casualidad, este hombre que debe evitar algunos picos emocionales que lo complican disciplinariamente, tiene excelente disparo de cuarta y media distancia, estaba afuera en área mayor, la calzó exacto, con una puntería bárbara, repito que no es casualidad, la pelota en tres formas inexorable, en la base el vertical derecho 23 minutos con gol, Jonathan Rodríguez pasó a ganar Nacional. Era más el equipo tricolor, Plaza lo frenaba, hacía tiempo, pero Nacional no encontraba los caminos, le faltaba precisión y pulcritud, un remate fenomenal de sobrepique de Jonathan Rodríguez, que hoy, con la presencia del Gira en el doble 5, juega más liberado, más arriba, tremendo disparo, inapelable, gana bien Nacional aquí en el Parque Central. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Hábitat, con la pelota, Lozano, va Nacional, de Lozano para el medio. De La Zavala, rebotó, va Lozano, Lozano tiró, puede venir el gol contra. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Nacional, le doy el gol a Lozano claro que rebotó claro que el portero Silva iba al palo derecho y la punta entró bastante cercana al post izquierdo, pero un mérito enorme de disparar del botija a Lozano en su trayecto rebote el nombre, tremendamente descolocado el portero Silva por ese rebote pero está el mérito el estímulo que hay que darle a los que tiran, a los que tiran a los que rematan, a los que no tienen temores, de cuarta y media distancia tiró Lozano rebotó la pelota descolocado el portero y ahora Nacional, a los 3 de la complementaria está ganando 2 a 0 con total justicia en el Gran Parque Central. Y no es muy frecuente que en el fútbol uruguayo se remate y se convierta de media distancia, sin ataduras sin miedos, el rebote lo favorece Lozano que apuntó y disparó y la clavó para poner un segundo gol que Nacional ya merecía en el primer tiempo, pero que le había faltado la puntería acaso por eso Plaza Colonia demoró en salir a la cancha porque sabía lo que se venía el segundo gol que sella el partido para el conjunto de Gutiérrez Habitat, hacemos la vida más fácil ¡Hacemos la vida más fácil! Gordiamos los 4 minutos, volvemos bueno, vamos a ver va a jugar penal, penal 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 y está el tema de la intensidad ¿no? El pisotón el otro día que fue liviano, que no fue intenso esto se entiende que fue intenso bueno, tiro penal les dije que no se llamara la sorpresa si el juez daba penal como dio penal y a tiempo real yo quedé con muchas dudas me daba la sensación que perfectamente podía cobrar la pena máxima ya había tocado la pelota de Damiani pero también es cierto que hubo un contacto abajo que el árbitro entiende es determinante para que tome la pena máxima el chico Federico Martínez penal que va a actuar Martínez para Nacional Renovando Garconistas oferta que son un golazo cinámica para pisos 6 dólares con 45 el metro cuadrado revistimiento de pared 5 dólares con 95 varios modelos todo lo que necesitas en Barracas 5esquinas.com.uy Bueno, tiro penal que va a actuar Federico Martínez está transmitiendo radio y está el concanal protegido en el continente americano diga que este es un partido que ya Nacional tendría que estar ganando por 4 goles si no esta incidencia era polémica por varias horas este con Barr sin Barr el Barr no ha arreglado absolutamente nada sigue todo salpicado de dudas de polémica nada arregló bueno le va a pegar Martínez arco de la cabecera Porte de la histórica Porte ahí está Martínez de derecha gol 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 de Nacional muy bien tirado el partido fue como en cámara lenta Martínez asegurando del echazo a la base el vertical derecho el portero Silva a los 17 minutos de penal tuvo que ir el juez al monitor sancionó el polémico penal sobre Damiani y se decreta el tercer gol que en cuanto al contexto generalizado el partido es absolutamente merecido Nacional 3 Plaza Colonia totalmente Timorato pusilánime ausente cero está ganando por el campeonato intermedio 3 a 0 en su casa nacional y ahora le devuelven el gol que le debieron validar en el primer tiempo Federico Martínez ahí no existió falta y cobraron infracción y ahora cobran infracción en esta incidencia desvirtuando absolutamente todo lo que no se desvirtúa y no se discute es que Nacional está muy por encima que la diferencia es abismal y que el triunfo es legítimo Nacional gana ahora está muy cerca de golear y se prende nuevamente en la lucha por la tabla anual del campeonato uruguayo hábitat hacemos la vida más fácil los mismos jueces yo le quiero explicar a la gente uno está relatando y de pronto siente ay ay pero se pone nervioso que le pasó al compañero pero siempre lo mismo el calambre bueno va Almeida Almeida tiró viene gol de Nacional yo no sé si no fue en contra pero fue Ramírez fue Montiel entraron con una furia enorme decretando a los 40 minutos 50 Nacional cuando rebotaba la pelota creo que en el futbolista Olivera que entró hace cuestión de 25 minutos al partido iba Montiel iban un par de atacantes más la pelota rebotó en el futbolista Olivera cuarto gol del equipo de Nacional Nacional 4 el impresentable Plaza Colonia 0 lo que le faltaba a Plaza Colonia hacerse un gol en contra es que en realidad nunca existió en el partido se quedó en su departamento no vino a jugar partido entre un equipo profesional y uno semi profesional sinceramente no es digno de presentarse en un campo de juego lo que acabamos de ver de Plaza Colonia que habitualmente siempre es un equipo competitivo aguerrido que tiene virtudes que hace partido bueno hoy no fue el caso lo ganó con holgura el partido nacional Habitat hacemos la vida más fácil respetuosamente tiene el centro se tira el saíro boca negra junto a otro elemento que era pegar gol hay gol hay gol hay gol de Plaza hay gol de Plaza gol en contra gol en contra se tiró pegar con boca negra para mí Rosó en la rodilla de boca negra no entrega la pelota Roche hay alguna escalabuza descuento el equipo desplaza gol en contra boca negra sobre la gol está desquetando el tanto a favor del equipo contrario 4 a 1 lugar nacional por la copa uruguaya bueno un centro al área menor Roche no salió y boca negra se sorprendió la pelota de la rosa y termina en el fondo de las piolas descuento de Plaza Colonia para maquillar el resultado tan solo eso hábitat pasemos la vida más fácil gol y la 12 para crecer bajo